Hola yo soy Nery y este es un video nuevo sobre un unboxing del micrófono Este micrófono es un Blue Yeti, de hecho creo que es color negro, si no estoy mal Y aparte pues este micrófono fue una meta que pusimos en Twitch, en el canal de Twitch En el cual llegamos también a la meta en mi cumpleaños, lo cual fue super cool Muchísimas gracias a todos los que me apoyaron, muchísimas gracias Igual pues ya saben, checate el enlace que voy a estar dejando en la descripción de este video Para que vayas a checar los directos de Twitch Shishi, que ahí estamos en Twitch Shishi platicando, jugando videojuegos Y también lo jugamos Alien y Alien me mata mucho Y pues, para no ser el cuento largo, vamos a abrir este asunto ¡Fum! Como siempre digo, estas cosas, o sea, estas cosas raras, cintas negras que pone Amazon Jesús, eh, o sea, de verdad Esto es para sostener todo un planeta que no se caiga jamás en la vida O sea, de verdad no se puede ¡Vamos a abrir esto! ¡Ay, ya se trabó! ¡Ay! Esto es bien difícil de abrir esto No me gusta ¡Fum! Verificando que si sea No, 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 está súper pesado O sea, ya, buen plan Está súper mega pesado Mira, aquí está mi recibo ¡Hola! ¡Ah! ¡Aire! ¡Sí! Lo que me faltaba en mi vida ¡Chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Música ética Vamos a dejar esto ¡Tarán! ¿Es la portada? Bueno, creo que es este lado Esto, esto se ve como que no es ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Oh! Aquí Bueno, aquí ¡Tarán! Besito Pero Vamos a abrirlo Para que se vea mejor la caja, ¿no? O sea, ¡fum! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué tengo una tijera aquí al lado y no la uso? Nunca lo sabremos Dios mío Este es de los mejores micrófonos que hay Está el Blue Yeti Y luego hay unos Rode Creo que son de los mejores micrófonos en general Y ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Adiós, bolsita! ¡Tarán! Está bien hermoso Quería hacerles un unboxing bello El tema es ¿Cómo Voy a conectar esto? O sea, sé que es de USB ¿Ucb? Sé que es de USB Pero No sé qué tanta configuración le tengo que hacer Pero míralo Está bien bonito Tiene Yeti Estos kawai Míralo Está gordito Está tokawai Gordito Así me gusta No saber que estoy leyendo Vamos a abrir esto Ay Rayos Creo que no No, a ver Vamos a ver No quiero dañar la caja La caja está bonita Y trae un Yeti tokawai Míralo Un Yeti hipster Ay, no se ve Trae un Yeti hipster tokawai La verdad Hay que Hay que apreciarlo Ya Siempre Siempre me decían De que cuando Hacía stream Pues Escuchaba Que yo respiraba Así que ya No me van a escuchar respirar Chale Qué triste Qué triste La vida Uy Ahí está Ja Ya Ya lo abrí Tardé 8 horas En abrir esto ¿Por qué no sale? Oye Destraba Rompí la caja No Mi corazón Le Míralo Lo rompí tantito Pero Si lo miras así No se ve Como si haces chinitos No se ve Ay No Bueno a ver Es que no ¿Cómo es esto? Ahí está Chán 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 Música épica Chán 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 Ah Ok Este sí lo puedo cortar Sienta la tijera Chán 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 Un USB Sí Nice Nice Un instructivo Bello Que sí voy a tener que leer Porque si no No lo quiero echar a perder ¿Verdad? Plástico Y Oh Que bello Se ve No se ve nada Pero está bonito Está kawaii Micrófono Kawaii Ya no hay nada más ¿Verdad? Creo que no Míralo Sí parece un hijo Tarán Hijo Chán Ha llegado Micrófono San ¿Qué? A ver ¿Qué? Está al revés Míralo Trae bolitas Eh ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Es que no No hay Si lo rompo Ay Ok Chán 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 Se ve bonito Hay que admitirlo Que está todo bello O sea Lo sexy Nadie se lo quita ¿No? Dios mío Ve esta base Ve Ve esta base Toda sexy Esas pompis Mira parecen pompis No pero ya en serio ¿Qué? Tarán Fum Míralo Qué bello Ahora el tema es Cómo voy a conectar Este asunto Aquí dice Rating Jesús Y aquí dice Pues no sé Hay una entrada Tiene dos entradas O sea Tiene esta Que es como de celular De Android Y aquí tiene una Pues como de audífonos Pero Pero no sé No entiendo Cómo pronuncia esto Pero está hermoso ¿A poco no? Ok Ok Ya la ajustas Mira Lo ajustas De estos lados Así Fum Y este Para el otro lado Y ya Fum Bueno se mueve Pero bueno Creo que es ajustarlo más Ajústate Tarán Qué bello ¿Ves? Ya no se mueve Ahí está Está bien padre Ya no trae nada más Lo peor es que ya no trae nada más O sea Es eso O sea Es eso Con una conexión USB Así todo shido De Android Y Traía esto Que se ve que era para que lo guardes Hay que guardarlo Eso hay que guardarlo Donde estaba guardado todo ¿No? Digo Pero para no perderlo ¿No? O sea Si lo pierdes Pues no lo pierdes Porque ahí está guardado Sí Sé que a veces no me explico Jajaja Sé que a veces no soy buena explicándome A ver Esto Sé Que se conecta a la compu Ay Dios mío Ya no hay más conexiones en mi compu Qué horror A ver El tema es O sea La Como que todo esto Para que quede perfecto Siento que eso es lo que va a ser difícil Vamos Ya meté Nerekun A la verdad Ahí está Tarán Mira le inserté un cable Voy a tener que leer todo esto O sea De verdad voy a tener que checar este asunto Porque yo no tengo ni la menor idea Es la primera vez que tengo un micro Mira Y acá dice No se ve nada Pero aquí dice Ay No Chale A ver Ahí está Aquí dice la manera correcta En la que lo tienes que utilizar Y no así Así no Así no Así Derechito Fum Ya sabes Bien centrado Si voy a tener que leer esto Porque la verdad es que no tengo ni la menor idea Y si no llamar a un experto No sé No tengo ni idea de cómo voy a hacer esto Es la primera vez que pido un micro La verdad Muchísimas Muchísimas gracias Porque no hubiera sido posible Este bello premio No ya en serio No hubiera sido posible Esto de De El micrófono La verdad Me encantó Me gustó mucho Como está No No conozco mucho de micrófonos Pero sabía de que Igual Tener el micrófono tan cerca Como que a veces No es tan bueno Sobre todo porque se escucha mi respiración O si estoy comiendo Y así Y a veces puede ser un poco molesto Pero La verdad es que Yo jamás en mi vida He tenido un micrófono Es la primera vez que iba a tener un micrófono Muchas gracias por este bello premio Y Pues eso Muchas muchas gracias De verdad Por el apoyo en Twitch Sin ustedes no había sido posible Conseguir un micrófono Pues una silla Y todo La verdad Estoy muy muy agradecida Ya sabes Igual Si no has checado Mis streams de Twitch Puedes estar dejando El enlace En la parte de La descripción De este bello Y hermoso Video De un bot scene De este bello Yeti Hermoso Yeti La verdad es que Es la primera vez Que tengo uno Y pues Igual Añadimos una nueva meta En Twitch Para llegar A la nueva computadora Yo streameo De verdad Para ver como suena Para ver como suena Como es Y todo Porque la verdad Esta bien chido Y si me han dicho De que es de los mejores Micrófonos que hay En el mercado Aparte de uno Que es Rode Pero ese si No lo ubico muy bien Y pues eso Estoy muy 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 feliz De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo En serio Sin ustedes No habría sido posible Conseguir esta hermosa Y hermosa meta De El bello Y adorado Micrófono Igual la bella Y adorada Silla Uno Tarán Y no olvides Dejarle un bello like A este bello video Y suscribirte A este bello canal Que es completamente gratis Ya sabes En los comentarios Dime que te pareció Al menos el diseño Porque no lo hemos probado Pero lo vamos a estar probando En próximos videos Y pues A mi me encantó La verdad Siento que El micrófono Está súper bonito Me gustan sus pompis Y si te gustó este video Pues ya sabes Déjale un like En la parte de abajo Y suscríbete A este bello y hermoso canal Nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!